Te nombra en el jardín, romance vuelto flor, un pétalo bañado de rocío, lágrimas de un amor. Miento, si digo que te odio, porque en el fondo siento que te quiero tanto, que no puedo más. Eres gotita de mi llanto, que por su desencanto quedó congelada y no pudo rodar. Sabes que tú eres en mi vida, como una siempre viva, que en mi triste huerto yo vi florecer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna otra mujer. Eres gotita de mi llanto. Que por su desencaldo, que por su desencaldo quedó congelada y no pudo rodar. Sabes que tú eres en mi vida, como una siempre viva, que en mi triste huerto yo vi florecer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna otra mujer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna otra mujer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna otra mujer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna otra mujer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna otra mujer. Toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna otra mujer. Gracias.